Voy dejando pedazos de mí en el camino Y recogiendo lecciones de hoy Hola a todos, ¿cómo están? Acabamos de llegar al festival Las marcas están terminando de acomodar todo ahorita Estoy un poquito nerviosa, la verdad Solamente faltan como unos 30 minutos para abrir la puerta Así que ven cómo está quedando todo ¿Quieren ver la decoración? Y ahora sí, bienvenidas al Cinema Lúpez Porque se abren las puertas oficialmente En 3, 2, 1 Voy descifrando La relación entre el viento y el destino El tiempo y el corazón Y voy dejando Miego entregado al olvido El camino comenzó Y hoy No voy a correr Hoy No voy a correr A lo lejos Puedo escuchar tu voz Puedo escuchar tu voz Diciendo que estoy acá ¿Están dispuestas y dispuestos a pasarla bien? ¡Sí! ¡Allá, Anati! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Sonría bonita! ¡Sí! ¡Sonría bonita! Quiero decirles eso Que sigan sus sueños Que nunca se rindan Y que así como ustedes tienen sus sueños También respeten el sueño de los demás Te juro que es un sueño estar acá No puedo creerlo Hace dos meses y meses de trabajo ¡Suscríbete al canal! 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 So far away from home No one loves this love I've been waiting for You and me together We're gonna stay You won't remember Sol de esperanza Un beso por la mañana Sabe sacarme con un toque de canela Sabe el mar, te espera Viene y va como mi humor La espuma y brisa juegan a la fe Vuela alto y bajo Libertad y sin pasado Solo o acompañado Tan osado Y hemos venido ahora a visitar El stand de Adidas que está increíble Ya me sigas de vuelta Y ya no te puedo ver Una viso Te cuento que hemos venido Al stand de Sison Y está increíble Y vamos para acá Para que vean la zona de brillo Me olvidé de volver Al lugar en donde encontré Lo que fue Renacer Despertar y luego caer Te dejé Otra vez El lugar en donde fallé Tengo más Que olvidar Y no voy, no voy, no voy, no voy Escuchar a alguien y no Que estoy verde, azul y negro Rojo, blanco, rojo Siempre van conmigo Pretenderás ser mi amigo Por el simple hecho de tener adorno Decorando todo mi pecho Me insultará ya que estoy equivocado Y mi punto de vista Es culo a tu costado Sin aplaudirá ya que estoy envenenado De un talento nato Hoy menospreciado Pero ya está increíble Pasofe de herpes Conmigo Y no voy, no voy Ya está increíble La noche Pura, puela, 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 puela. Yo te pido, yo te voy a regalar, esta canalla te amarte. Pura, puela, 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 puela. de este proyecto y no puedo estar más feliz y orgullosa de tenerlos. Él es Nico, él es Esteban, no sé si lo conocen, y ahí es Lu. Y se acabó, se acabó el CINNAMON FEST, no puedo creerlo, les juro que estoy demasiado feliz. Ha sido increíble, han sido meses y meses de trabajo para este fin de semana y ya pasó y ya fue una realidad, les juro que no fuimos más emocionadas, salió mejor de lo que esperaba. Por ahí que vamos por un segundo CINNAMON FEST, ¿qué dicen? Coméntenos en los comentarios, de verdad, gracias, gracias a ustedes, esto es posible y de verdad les quiero decir que siempre, siempre, siempre luchen por sus sueños, no se rindan. Esto para mí ha sido un sueño y se cumplió, se cumplió y estoy demasiado emocionada. Les juro que tengo aquí como un nudo en la garganta de la emoción y de ver esto hecho realidad, ver sus caras cuando cantaban y miraban a los cantantes, las sorpresas que tuvimos hoy día es realmente inexplicable. Y nada, estoy demasiado feliz, gracias por acompañarnos en esta aventura, vamos a ver qué nuevas aventuras tendrá este 2018, les quiero mandar un beso enorme.